¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo The Lash Type 175 Cabriolet que utilizó el cantante británico Elton John y que busca nuevos propietarios. Bueno, es precisamente una unidad de la década de los años 1940, está en perfectas condiciones y tiene muy poco kilometraje registrado y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, existen determinados automóviles que pueden pasar desapercibidos a través de una subasta pero que al conocer sus descripciones destacadas y los nombres de sus antiguos dueños, el interés hacia ellos crece de manera desproporcionada. Bueno, el ejemplo más reciente se tiene con este The Lashash de 1949 modelo 175 cuyo valor actual supera el de un Porsche 911 Carrera S nuevo, simple y llanamente por la identidad de uno de sus propietarios siendo este el famoso cantante británico Elton John. Bueno, lo que se tiene en las imágenes junto a esta información es una de las 50 unidades construidas del The Lashash 175 entre los años 1948 y 1951. Bueno, pese a lo que se puede ver en las imágenes junto a esta información, este automóvil originalmente fue diseñado por el carrocero francés Figno et Falashi como un coupé de techo corredizo para su primer propietario el Maharaja Maharaja de Misur. Bueno, un nombre muy difícil de pronunciar y bueno, y es el principal y fue el principal monarca del reino de Misur. La India que sucumbió ante los encantos de este vehículo francés, pero no fue el único porque en la década de los años 1970 fue comprado por un empresario magnate estadounidense que finalmente lo envió a subasta en Europa en el año 1979. Bueno, no fue hasta finales de la década de 1980 cuando este automóvil se sometió a un importante trabajo de reconversión que dio como resultado una máquina descapotable que lució su nueva carrocería en Reino Unido durante muchos años antes de regresar a Estados Unidos. Bueno, en su etapa británica formó parte de la colección privada del famoso cantante y compositor británico como yo ya lo dije, Elton John, que lo tuvo durante tres años en su posesión pero no pudo disfrutar de una conducción a cielo descubierto porque este mismo vehículo todavía conservaba su carrocería original. Bueno, de vuelta a la nación de los 50 estados, este 175 se unió al Peterson Automotive Museum lugar en el que permaneció hasta que los dueños de este museo se lo vendieron a la compañía Brignan Trailer con su anterior placa matrícula o placa patente de Reino Unido y todos sus documentos. Bueno, ahora este mismo modelo está siendo subastado y la oferta actual es de 235 mil dólares algo así como 233 millones de pesos chilenos, una cifra muy elevada pero hay que recordar que este automóvil apenas circuló durante sus más de 70 años de vida lo que registra 2700 kilómetros. Bueno, debajo de su capó está un profulsor de tipo atmosférico que posee 6 cilindros en línea y que tiene 4,4 litros y va conectado con una caja de transmisión COTAL con preselector de 4 marchas con embrague electromagnético que manda sus 127 caballos de potencia hacia el tren posterior y con esto me despido. Adiós. Camifuera. Chau.